CarPlay, 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 el gato más guapo de todo el universo. CarPlay, 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 suscríbete ya de una vez. Soy un cerro, un gato sucio y asqueroso. Nunca me voy a bañar, lo vearé jamás. ¡No quiero bañarme! ¡No quiero bañarme! ¡No me vas a bañar! ¡Lopi! ¡Cómete las pastillas para que no pueda bañarme, por favor! ¡Puchos novios, amigo! ¡No quiero bañarme! ¡No quiero bañarme! ¡Lo odio! ¡Lo odio agua! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Estoy cambiando de color! ¡Estoy cambiando de color! ¡Genial! ¡Qué asco! ¡Pítame esto! ¡Me pica los ojos! ¡No! ¡Ya quiero agua! ¡Ya quiero agua! ¡Odio bañarme, Floppy! ¡Pero la verdad es que ha sido muy bonito el baño de colores! ¡Y al final me ha gustado agua! CarPlay, 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 el gato más guapo de todo el universo. CarPlay, 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 suscríbete ya de una vez.